Dejamos el fútbol, 12 niñas de Norte de Santander del programa Más Niños Jugando Rugby tendrán intercambio cultural y deportivo en territorio europeo. 12 rutbistas norte santandereanas y la entrenadora Paola Pereira viajarán a Irlanda a un intercambio deportivo y cultural que permitirá fortalecer sus procesos. Las deportistas partirán el 23 de marzo a Bogotá. Irlanda es una de las mejores potencias en el rugby, entonces vamos a estar allá con entrenadores y va a ser muy importante para nosotros, va a tener nuevos conocimientos y aprendizajes de nuevas habilidades, de cómo hacer mejor las cosas, de mejorar técnicas. La delegación colombiana tendrá la posibilidad de nutrir sus conocimientos en un país potencia en esta disciplina. Tengo muchas ganas de viajar porque es conocer un nivel de rugby de otra parte del mundo, es aprender cosas nuevas, no solo lo del rugby sino también otra cultura. Las jóvenes fueron elegidas en el marco del programa Diplomacia Deportiva y Cultural de la Cancillería Colombiana. Cada una de las niñas que vamos a ir a Irlanda fue porque se lo mereció, porque se lo ganó, porque la suben en entrenamientos, en pesas, en gimnasio. Todo eso nos lo ganamos con mucho esfuerzo, subando la camiseta en entrenamientos siempre y constantemente entrenamientos. Una vez finalice este intercambio, otros grupos viajarán en el mes de abril a la Argentina y en junio se desplazarán seis rugbyistas de norte de Santander a Francia.